Muy interesante. Bueno, acá estamos. Gracias, Miley, te doy la mano. Gracias por estar. Se va levantando la vara en el Congreso, ¿no? Contale al público un poco más amplio lo que dijiste, qué pasó. Finalmente perdieron. Sí, porque... ¿Perdieron ganando o ganaron perdiendo? No, 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 perdimos. Perdieron. Básicamente, en la discusión del presupuesto, la oposición logró imponerse sobre el oficialismo de que no saliera ese proyecto espantoso que había enviado el gobierno, que era una vergüenza porque tenía errores técnicos, errores teóricos, errores de consistencias y un problema de índole moral. Estaba la discusión de bienes personales. Concretamente, desde el 2006 hasta el 2021, bienes personales fue ajustado casi en un 1.900%. Y la inflación fue del 6.000. Por lo tanto, digamos, hoy terminás pagando bienes personales por cualquier cosa. Digo, casi que tenés 10.000 dólares y en realidad terminabas pagando impuestos a los bienes personales. Al paralelo, ¿no? Al oficial, digamos, o sea, es más. El doble. Ahora, entonces, juntos por el cambio, propone hacer una modificación de bienes personales para que se eleve el mínimo imponible y de esa manera entre 500.000 y 600.000 personas pasaran a pagar menos impuestos o pagar menos o directamente no pagar los impuestos. Esa situación, obviamente, Victoria y yo decidimos acompañarla porque era un alivio fiscal para los argentinos. Y eso va a la comisión de presupuesto. Cuando la recibe la comisión de presupuesto, la que tiene mayoría el frente de todos, acepta la parte que tiene que ver con la suba del mínimo imponible, o sea, una reducción de impuestos para 600.000, 500.000 argentinos, poner el número que vos digas. Pero alegando una cuestión de resultado fiscal, como si en alguna vez le hubiera interesado a esta gente hablar del resultado fiscal, decide aumentar las alícuotas para otro grupo de argentinos que, por ejemplo, tienen activos en el exterior. Entonces, la verdad, y el argumento es, bueno, hay 500.000 que no van a pagar y van a tener que pagar 16.000. O sea, la tiranía de la mayoría, en una parte del discurso yo digo, mirá, se juntan cuatro lobos y una gallina y se ponen a votar que iban a comer a la noche. Eso es una tiranía. Es decir, la tiranía de las mayorías, o sea, justamente lo que hace la Constitución es respetar a la más pequeña de las minorías, que es el individuo. Es decir, digamos, que sean 16.000 los perjudicados y 500.000 se ven más favorecidos o no, eso no lo hace justo, sigue siendo injusto igual. Pero ¿por qué detestan tanto a una clase media, ponele, y después 20 lucas a los estatales? ¿Viste? Es como, ¿qué les pasa? Tienen como una gran contradicción. Para unos sí, para otros no. Bueno, es que justamente uno de los motivos por los cuales es inmoral es que, además, es un trato desigual frente a la ley. Además tiene un problema de doble imposición, porque vos, ponele una empresa, agarra, genera ganancias, o alguien que tiene una empresa genera ganancias, pagó el impuesto a la ganancia, ¿sí? Y con eso decide comprarse algo. Entonces ahora le vas a, de vuelta lo vas a agravar. Es agotador. Claro, entonces el problema es la doble imposición, el problema del trato desigual frente a la ley. Pero ¿sabés lo que está detrás de todo esto, Viviana? Es el resentimiento. Hay un montón de resentimiento. Es decir, muchas de esas personas que argumentan, argumentan desde su fracaso personal. ¿Y a qué le dirías resentimiento en el caso de ellos puntualmente, o si querés hablar de alguien en particular? No, no, no quiero hablar... ¿Por qué tanto resentimiento? Bueno, porque... Porque básicamente es resentimiento. Porque, a ver, digo, eso es lo que está también detrás de la filosofía de la izquierda, ¿no? La filosofía de la izquierda está basada en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, en el robo, ¿sí? Y no nos olvidemos que además asesinaron a 150 millones de seres humanos. Entonces son personas fracasadas y que en lugar de aceptar el fracaso personal, quieren corregir esto por la vía violenta que es el Estado, robándole al que le va mejor, ¿sí? Y castigándolo. O sea, y si en el fondo no les gusta que haya alguien que haya ganado dinero, lo primero que deberían cuestionar o preguntar, por decirlo de alguna manera, es si lo ganó honestamente. Porque la realidad es que en el liberalismo o en el capitalismo, si vos sos exitoso, en realidad sos un benefactor social, porque solamente podés ganar dinero sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Entonces, si vos tenés algún cuestionamiento por el cual ganaste dinero, en realidad, en el fondo, lo que estás cuestionando es la propia existencia del Estado, porque, digamos, sea ningún empresario puede comprar favores que el político chorro no tiene para vender. Es decir, el que tiene el monopolio de la violencia es el Estado, son los políticos. Por lo tanto, o sea, vos no podés comprar esos favores si no hay quien lo está vendiendo. No hay un mercado de favores para joderle la vida al otro. Hay un mercado de políticos chorros que no se puede creer. Ayer veíamos, no por chorra, sino por traidora, a esta señora Jaurey. Vos impusiste esto de la casta política. Eso es casta también, es la traición. El debate ahora empezó a levantar un poco. Hoy lo escuchaba a Tetás. Uno empieza a ver que se pone lindo, como que se empieza a poner como lindo lo que pasa en el Congreso. Se escuchan otras voces, opositoras, pero con contenido, no de ir de peleo porque se me da la gana. Te doy un fundamento de por qué voy a votar o por qué no voy a votar. Exacto. ¿Vos sabés que hoy yo almorcé con Waldo Wolf? Todo el mundo sabe que yo tengo una excelente relación con Waldo. ¿Qué comieron? Él comió un bife con papas y una cosa súper pesada. ¿Un flan con dulce de leche? No, 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 no. Pero yo como llegué muy finito de tiempo, yo me comí un tostado de queso con el jefe y fuimos con eso. El jefe es la hermana, por si no saben, le dice el jefe a la hermana, sí. Sí, exactamente. El jefe, literalmente. El jefe, es el jefe. Exacto. ¿Y de qué hablamos con Waldo Wolf? Y una de las cosas que le gustaba, que me mencionó Waldo, es que estaba muy contento. Esta es la cuarta cámara que a él le toca estar, ¿no? O sea, y él dice que de todas las que estuvo es la mejor de todas, porque la presencia de, digo, de Lupe Smurphy, de Martín Tetás, de Spert. Hay menos que Isnerismo. No, 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 pero ¿sabés por qué? No, pero es otra cosa. Porque la discusión está distinta. Sí, sí, tiene una profundidad. Las mismas argumentaciones de los propios de Juntos por el Cambio también han tenido un upgrade muy interesante. Algunas personas que, por ejemplo, que están en el ala de los halcones y que los tenían acorralados, los progres culposos, digamos, ahora sacan chapa porque dicen, ven, digamos, o sea, la sociedad está despertando y quiere esto. Entonces... Está despertando la sociedad. Ponele un poco de la renga, porque dicen que está serio. Chicos, déjenlo en paz. Déjenlo tranquilo al señor Milenio. Te quieren gritando. Yo soy el león. Lugió la bestia en medio de la venida. Corrió el león. El otro día le contaste a Majul, ¿puede ser que sos profesor de sexo tántrico? No, él sacó el tema y yo no lo iba a negar. No, pero para profesor... Yo sabía que lo practicabas, porque una vez lo comentamos en la tele. Ahí estás con el... Pero para profesor de sexo tántrico ya es un nivel superior. Sí, porque... ¿Cuánto tiempo de la carrera? Cinturón negro. No, no, no. Cinturón negro y es práctico y teórico. No, no, lo que pasa es que hice en función de... Mirá, hay un libro maravilloso que se llama La matemática de la naturaleza. Y explica cómo... Pero contámelo tántrico. Estoy yendo a eso, créemelo, créemelo. Le puse toda la libia del laburo y a la casa y a la maternidad y estoy medio tiradita. Necesito... Sí. Créemelo. O sea, hay una... Y muchas de las cuestiones... Así como, por ejemplo, mientras que analicé la pandemia dije la lógica era mirar las funciones logísticas, para esto también hay una función logística. ¿Cuál es? ¿Cómo es? La logística es una función que tiene un primer tramo que es exponencial. Anoto, me lo voy a cortar. No se lo tomen en joda porque esto es lo más serio del programa. Es muy buenísimo. Sí. A ver, digamos... La función logística tiene dos tramos. Tiene lo que se llama el tramo exponencial en una función que crece crecientemente y después viene lo que se llama la parte logarítmica de la función cuando la función crece decrecientemente. Cuando crece decrecientemente. Entonces ahora vamos a hacer la aplicación concreta. Pero ¿crece o decrece? ¿Cómo era? Crece... Crece decrecientemente. O sea, es como si fuera una S estirada. Sí. Hace así. ¿Ok? Es una locura en mi cabeza en este momento, pero puedo, puedo, puedo. Tutorial de alto impacto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? El truco... Ah, pensé que sí. No, no, el truco está en que cuando vos estás recorriendo la primer fase de la exponencial ni te aceleres mucho para que no te vayas. Ni que vayas tan despacio que el amigo... Que el amigo se caiga. Cabece. Y cómo es, digamos... Entonces, después vos entrás... Este programa es una... Lo voy a extrañar. Vos entrás... Entonces, vos buscás el punto de inflexión de la función y a partir de ahí empezás a acelerar... Sí. Duro y parejo. Duro y parejo. Me decía como... Y después... El cambio de régimen, pasar del exponencial al régimen logarítmico, o sea, el que crece crecientemente, es porque tenés un límite físico. ¿Y hay que hablar con esas palabras o se habla vulgar, por ejemplo? Es tipo, va... Esto va creciendo... No, no, no. Todo entendemos, digamos. O sea, miramos el gráfico que se entiende. No, pero digo, más allá del gráfico, ¿se pueden utilizar en el tántrico palabras fuertes? Sí, obvio, claro. O tiene que ser todo muy como si estuviéramos en una biblioteca. No, 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 no. En el moma. No, porque vos tenés tres tipos de sexo tántrico. Ajá. Tenés el blanco, que es más espiritual. Sí, hay penetración, pero es muy espiritual, es muy quieto, donde lo que se concentra es la conexión espiritual. Me gusta. Está la versión negra. Lo negro tiene que ver con lo terrenal. Ah. Y eso es... Eso le gusta a Jacobi, dijo. O sea, y eso, eso, digamos, si vos lo miraras de de afuera, es como el sexo que vos ves en una película porno. Un tántrico. ¿Vos sos porno? Chancho. ¿Y el tercero, qué color es? Es el rojo y es el que no, digamos, no es recomendable usar. ¿Por qué? Porque implica usar el sexo como una herramienta de dominación a la otra persona. Ah. Y cuando vos haces el mal, la vida te la cobra. Es un gris. No sé cómo preguntarle a esta hora lo de la tercera. No, al rojo. Pero, pero, para, por ejemplo, pero, perdón, por ejemplo, uy, llegó López Murphy, me ven. Estamos hablando de sexo tántrico porque es profesor. No, estamos hablando de lo bien, el presupuesto, de toda esta gente. Estamos hablando de la S. Por favor, que no escuche. ¿Se puede tener sexo tántrico sin contacto físico también? ¿Qué color sería ese? No, no, no. Porque yo conozco gente que dice, no, el sexo tántrico es... No, porque esa es otra versión, digamos, que deriva en otra cosa. Pero la mirada existe también. La mirada existe. ¿Te está pasando algo en el cuerpo, Campolamo? ¿Te está pasando algo en el cuerpo? No, es que yo quiero ver a ver cómo es el diálogo vos con tu alumno. ¿Qué haces? ¿Vas dialogando? No, no, no. Yo soy la alumna. Yo soy la alumna. Estamos en una clase. No, no le doy a mujeres porque, digamos, hay determinadas dinámicas que yo no manejo. Soy cacho. Ponele que soy cacho. No, no, yo, digamos, le explico, digamos, y tiene, digamos, la base matemática. Que es la que acabo de explicar. Pero te va diciendo el sentimiento, ¿o no? A la manera de la teoría de la práctica. ¿Te da algún sentimiento? ¿Te dice algo la persona que...? Pero es más, el tantra filosóficamente es lo más liberal que hay. Porque vos, en realidad, derivás placer desde generarle placer a la otra persona. O sea, es el mismo concepto de liberalismo, servir al prójimo con un bien de mejor calidad y de mejor precio. ¿Y se puede generar placer sin tocar, por ejemplo? Eso depende de cada uno, digamos, pero, digamos, las versiones que yo... Se pone tímido, dice. No, no, no. Las versiones que yo explicaba, porque ahora ya, digamos, o sea, tenían fuerte impacto físico. ¿Y cuánto duró la carrera? No, digamos, no me acuerdo. Esto para relajarte un poco, porque tenés muy interesante la congresión. No me acuerdo, digamos, pero he, digamos, he asistido a varias personas que, digamos, han tenido excelentes resultados. Esto se acompaña con lecturas. Hay un libro muy bueno que se llama Tantra, El culto de lo femenino. Sí, ese libro es muy bueno porque tiene toda una primer parte de historia y otra parte de ejercitación. Son dos capítulos para hombres, un capítulo para mujeres y lo interesante es que toda la parte histórica te sirve para reflexionar sobre el criterio filosófico. Porque hay mucha gente que va directamente a la parte de la ejercitación. Y en realidad, lo más importante es el concepto. ¿Es binario? López Murphy se está por ir. ¿Es binario? No, pero... A ver, digamos, o sea, acabo de decir que es liberal. Me encanta escucharte hablar de todo y también de sexo. No, no, no. Acabo de explicar, digamos, que es liberal. Habla de los puntos. Es decir, vos te combinás como quieras. O sea, a mí me da lo mismo. O sea, o sea... Habla de los puntos. Claro. Digo, para pasar a los prácticos. Ahora lo voy a sacar de tema con el tema de que es de los cuartos... La lista de los 10 es el cuarto, ¿no? Más influyente. Mirá. A ver, ponémelo. Hablando de sexo tántrico. Ponémelo. Cristina, Mauricio, Patricia, Miley y Larreta. Estás arriba de Larreta y abajo de Patricia. Hablando de sexo tántrico. ¿Te divierte eso, el orden? Qué impresionante el cuarto lugar. Tengo sumamente halagado porque en términos de votos, o sea, es muy claro la posición de Cristina Kirchner y Mauricio Macri como... La grieta fuerte. Claro. Pero si vos te fijás, en términos de votos con la señora Bullrich y yo estamos muy cerca, estamos a un voto de diferencia y hay como un 40% o 30% de votos de diferencia respecto a Larreta. Larreta viene bastante lejos. Es decir, la gente está despertando y se está dando cuenta quién es. ¿Y a qué lo adjudicas esto? Lo hablamos la semana pasada con Jacobi, pero ¿a qué lo adjudicas? Porque de verdad que lo de Cristina... No está el presidente que es súper importante, que no está, no figura. El presidente está séptimo. Séptimo. Pero digo, estás arriba de Larreta. ¿Qué pasó con vos? ¿Qué pasó con vos? ¿Qué sentís que pasó con vos? A ver, yo creo que hay un despertar a las ideas de la libertad. Sí. Ese despertar, ese renacer, en primer lugar, se focalizó en los jóvenes, que son personas que están menos expuestas a lo que es el lavado de cerebro de la educación pública, independientemente que la gestión sea privada o estatal. Tiene que ver también con que los jóvenes suelen ser más rebeldes hacia el statu quo. Hoy, el statu quo recita a izquierda. De hecho, tomás cualquier partido y vas a ver que, por lo menos, tienen algunos puntos en común con el manifiesto comunista. Eso es verdaderamente impresionante. Ahora te vas a decir que me hablaras un poquito de Boric. Bien, ahora te traje un regalo por ese tema. ¿Algo tántrico o no? No, la mina estaba... ¿Qué me trajiste? Un libro, y después, lo otro que para mí... ¿No te pones más tímido conmigo, mi ley? Que somos amigos. No estoy tímido. Lo que pasa es que, digamos, o sea, vos sabés que yo... Voy por muchos caminos. No, pero vos sabés que yo sufro mucho de la espalda y... ¿Este es un masaje? No. Pero, no, pero pará, pero contale a la gente que de verdad tenés, te duele. Claro. ¿Desde cuándo? No desde ahora. ¿Desde qué hace? ¿Sexo tántrico? ¿Desde? ¿Sexo tántrico? Por eso es ese exo tántrico. Porque no puede... Yo me leí los primeros tres capítulos del libro que dice... Sí. ¿No? La matemática de la naturaleza. Los tres primeros capítulos son terribles. Mirá, te voy a decir al primero. El primero es salir por la tangente y entrar por la tangente. Capítulo número uno. Es el libro que tiene ahí cómo está fuera del promedio. Cualquiera, olvidate. Y con este se quebró. ¿Cómo imitar la curva de Gauss con el cuerpo? La curva de... No, pero para el sexo, la columna, chicos, es... No, pero a ver, el... ¿Nunca se quedaron con un tirón o algo en el medio que decirme... Campolobo preguntaba recién por el punto porque haciendo el santo el tigre en el mundo. Y uno sigue porque uno dice no voy a descagar. Ahí se ve la idea. Pero no siento la pantorrilla. Bueno, problemas de columna son desde los 17 años. ¿Te haces masajes? Depende de cuán complicada Yo soy muy buena. Ok, digamos. No, no, posta, lo digo de verdad. Yo también hice profesora. Los dos a la final. No, en serio, chicos. Hago masaje tuina, ¿sabés qué es? No. Hago masaje tuina. Bueno, mucha gente... Googleen masaje tuina. Es muy fuerte. Hay que tener mucha... O sea, es apretar mucho... Esa versión a mí me interesa. A mí también. Ah, bien. Sí, sí. Vamos. Sí, vamos, vamos. Aguanten los liberales. Vamos, vamos. Vamos con un tuina, vamos con un tantra. No se vaya. Por favor. Por favor, López Murphy. Yo creo que hubo un evento que nos ayudó mucho, que es dentro de lo malo que fue todo este proceso pandémico, el avance sobre las libertades individuales por los distintos gobiernos, eso hizo que hubiera todo un despertar a las ideas de la libertad. Entonces, eso lo que explica, desde mi punto de vista, es que se dio un gran auge. En mi caso concreto, las circunstancias históricas me pusieron en ese lugar, pero yo lo hago con el convencimiento de que soy una persona absolutamente circunstancial, que las peleas que vale la pena dar es la pelea por las ideas. Javier, perdóname. Sí. Perdóname esta pregunta. En la ciudad de Buenos Aires no hay 20% de minarquistas. Sin embargo, 20% casi te votó. A lo que voy es, ¿qué haces ahora con el público que vos sabés que te votó porque le quieren meter una patada en el culo al sistema? Bueno, pero fíjate que yo estoy, digamos, todo el tiempo sacudiendo al sistema. Tomá cualquiera de mis discursos. Es decir, cuando fue la discusión del presupuesto, donde varios hicimos toda una discusión cuantitativa, ya sea el caso de Ricardo, ya sea el caso de Martín, ya sea el caso de Luciano Laspina o el caso de José Luis Espert. Yo sé, digamos, mi remate es una cuestión moral. Que el déficit fiscal es inmoral porque vos lo tenés que financiar y si lo financiás con deuda, castigás a las generaciones futuras. Si lo financiás con emisión monetaria, ¿sabés cómo se llama eso técnicamente? Señorías. ¿De dónde cree que viene? De la época del señor feudal. Y eso, básicamente, no sólo que genera inflación, distorsiona el sistema de precios y hace que termines castigando el crecimiento, sino que además golpea entre 25 y 30 veces más fuerte a los más pobres o si subís impuestos estás confiscando. Es decir, por lo tanto, toda esta situación, ahí está, bueno, es el libro más maravilloso que leí en mi vida. Y les voy a contar el caso de ese tomo que tengo en la mano. Yo leí la primera vez la Acción Humana de Ludwig von Misi, para mí es el mejor libro de economía que leí en mi vida. ¿Lopen Murphy piensa lo mismo? ¿Lopen Murphy me escucha? ¿Piensa lo mismo? No, yo no soy austríaco. Tengo otra idea. Claro. El tema de los austríacos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo, digamos, cuando leo la primera vez... Me imagino a la persona que está en la casa que no tiene ni idea de lo que estamos a ver, dicen los austríacos. Bueno, pero, ¿sabés qué? Mira, te voy a contar una anécdota muy divertida. Para que aprendamos todos. Dos cosas. Una vez hicimos una tenida académica con Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el máximo exponente de toda la historia argentina del liberalismo. Y una de las cosas que él señaló en esa tenida era que, dicho sea de paso, llenamos los tres salones y llenamos el pasillo y... Como Cristina, ¿no? Y todas las aulas magna. Sí, para un evento que era una discusión académica. Y una de las cosas que señalaba Alberto era que, básicamente, a diferencia de otros momentos del liberalismo, lo que destacaba era que los jóvenes sabían y mencionaban los autores. Y te voy a pasar otro dato, más divertido todavía. Cuando yo hacía la obra de teatro, que básicamente era una charla de economía, formato divulgación, con humor, es muy interesante porque el hijo de Alberto, Berti, siempre te paso algunos comentarios cuando... Sí, aparte Berti me dice cosas muy lindas. Le mando un abrazo. Exacto, gran ser humano. Y una de las cosas que le pasa, están en el baño y los pibes estaban discutiendo sobre Rothbard. ¿Sabés lo que pasa? El día que vos que lees a Rothbard, es un camino de ida. No pedís papel higiénico. No tiene retorno. No, claro, no tiene, claro. Rothbard no tiene retorno. O sea, el día que vos entendés la lógica, porque hay un libro maravilloso de Rothbard que se llama El hombre y la economía y el Estado. Él lo que empieza a hacer es una apuesta al día del libro ese que vos... Esa foto que estoy con el libro de la acción humana. Entonces hace una apuesta al día. Y cuando termina el tomo 2, se vuelve anarcocapitalista. Y el tomo 3, Poder y Mercado, justamente desarrolla las bases del anarcocapitalismo. Y volviendo a... ¿Querés que vayamos al caso de Chile o querés que vayamos al caso de... No, que vayamos al caso de Chile, vayamos a esta fiesta, vayamos un poco a todo, ¿no? Vayamos un poco a todo. Te traje este libro. Este libro explica a la perfección... Tántrico a la medianoche, me gusta. No. Es el libro La fatal ignorancia de Axel Kaiser. Me dijiste que me lo ibas a traer. Sí, son 3 capítulos. En el primer capítulo, ya hace muchos años, el queridísimo amigo, porque soy amigo de Axel Kaiser, él explica que Chile había perdido la batalla cultural. Y que si no reaccionaban, la izquierda se los iba a llevar puesto. Y eso es efectivamente lo que pasó. Eso fue, digamos, con más claridad durante el segundo gobierno de Bachelet. Sí, y digamos, en este gobierno de Piñera se los llevaron puesto. Y ahí lo que señala Axel Kaiser es que muestra la estrategia gramsciana, ¿no? O sea, Gramsci decía, vos tenés que ir por la cultura, tenés que ir por la educación y tenés que cooptar a las personalidades. Y con eso vos empezás a dar la batalla cultural. Y empezás a meter el socialismo adentro de la sociedad. Y cuando te querés dar cuenta, es como vas a cocinar a una rana. La tirás en agua fría, empezás a subir, y la rana es boleta. O sea, en cambio, si vos le tirás agua caliente, salta directamente. Entonces, en ese contexto, es lo que hicieron. Ellos armaron el foro de San Pablo, más bien se cayó el muro de Berlín. Y a partir de ahí, ellos empezaron a dar una batalla en el plano cultural. Y esta es la parte más importante. Ellos, cuando inician esa batalla, ellos lo que hacen es, frente a la abrumadora diferencia cuantitativa, lo que hacen es ir con un argumento de índole moral. Es decir, ellos no niegan la superioridad cuantitativa del capitalismo, pero cuestionan su base moral. Ahora, Javier, perdóname. Pero, para que quiero terminar este argumento, porque esta parte es muy importante. Y ahí, ellos ganaron esa batalla cultural, porque los liberales no la dieron, se corrieron. Por eso hay un libro maravilloso de Israel Kirchner, que se llama Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva. Y una de las cosas que hace Israel Kirchner, lo que muestra en ese argumento es, mire, la superioridad cuantitativa es indiscutible. Ni ellos la discuten. Salvo en Argentina, que viene de espaldas los datos. Pero sacando esa situación, ¿qué es lo que sucede? Dice, mire, esto es cierto, pero si es verdad lo que dicen los socialistas, que el sistema es inmoral, no merece ser defendido, y si se tiene que destruir, que se destruya. Y ahí lo que hace Israel Kirchner es, desarrolla toda una cuestión moral sobre el liberalismo de libre empresa. Y ahí lo que se termina probando es que efectivamente el sistema, además, en lo moral, es superior. ¿Por qué? Porque los valores que vos defendés. Es decir, ¿cómo vas a defender el socialismo? Si está basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, el asesinato. Y además, fue un fracaso en todos los lugares donde se lo aplicó. ¿Por qué lo votó la gente? Cristina Alberto Serena de felicitarlo inmediatamente. ¿Por qué ganó? Bielsa se quedó contento. Porque básicamente el socialismo ganó la batalla cultural. Hay un video mío de hace un par de años, que yo subí, de una de las conferencias que yo estaba dando, que además tuve el privilegio de tener en el auditorio algunos de los que se llaman, digamos, en Chile, digamos, Ricardo los conoce, que se los llama los Chicago Boys, o sea, parte de ellos estaban en el... Gobierno de Pinochet. En el gobierno de Pinochet estaban. Fue la escuela de Chicago, todo eso. Está bien, digamos, o sea... No, no te digo la descripción. Vos decís los datos, siempre lo empírico. Está bien, digamos, pero esas reformas de promercado, digamos, no se salió. O sea, se las continuó. Y te voy a decir algo. Pero el pobre se nacionó. No, no, en el Chile de Salvador Allende, sí, Chile era el segundo país más pobre de América Latina. Tenía casi 80, 90% de pobres. Sí, digamos, no había ningún tipo de movilidad social ascendente. Eran todos cada vez más pobres. Así que, digamos, explotaban de inflación. La verdad que, digamos, tenía una situación absolutamente miserable. Y mismo, como decía Hayek, cuando él le daban a elegir, digamos, entre un sistema, digamos, comunista, ¿sí? Porque se lo plantean para el caso de Chile. Y eso después, digamos, o sea, los detractores lo... Entonces, le plantean el caso de Chile y le dicen, bueno... No, no fue asesorar a Pinochet, viejo. No es cierto. Hayek era el que asesoraba, digamos, a Thatcher. Y es más, y te voy a decir algo. Lo que le indigan a Friedman también es falso, porque en realidad hizo un viaje Milton Friedman a Chile, porque el que estaba más cerca de los Chicago Boys era Haberger, ¿sí? Y Friedman lo llevaron con Pinochet y tuvo que... Y entonces, cuando le pide que le diga cómo la ve, hay una carta. Por lo tanto, digamos, esa mentira... No, vos sos un señor grande, con sabiduría. No repitas las burradas de la izquierda. No repitas en Chile cuando vos eras chiquito, pero no repitas las burradas que dice la izquierda. Y además es discutible todo lo que vos decís la izquierda. Y se preguntaría que en ese empate no... Tomás modo. ¿Era socialista o no? Tomás modo. Bueno, entonces, no, vos mezclás todo... ¿Eres exotántico? ¿Eres exotántico? Ah, no, claro. Gramsci no era socialista, dale. Pero, por supuesto, italiano, lo metió preso Mussolini. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Historia? Ya sé que lo metió preso Mussolini. ¿Y vos me vas a decir que Gramsci no era socialista? ¿Pero cómo te voy a decir esa pelotudez? Ah, ok, bueno, listo. Qué suerte que no hablamos de Goyán. A mí por un momento me limpió este espacio. No sé si la gente entendió algo, pero no hablamos de Goyán. Permítime, permítime. Decías que en Chile la izquierda ganó la batalla cultural. No, no, en Chile no. En el mundo. No, yo digo... En el mundo. Este hombre ganó en segunda, esperá, este hombre ganó en segunda vuelta, hay que relativizarlo. Ganó en segunda vuelta de la misma manera que Lazo ganó en segunda vuelta en Ecuador. A veces me parece que hacemos hipérbole de los procesos políticos cuando no son tal desde origen. Yo lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Los cuatro candidatos que suenan para ministro de Hacienda, es decir, ministro de Economía en Chile, los cuatro tienen sus PhD. ¿Qué tiene que ver? Dos en el MIT. Dos en el MIT. Es un inútil, es un incapac. ¿Qué tiene que ver? Déjame terminar la pregunta, Javi. Dos en el MIT, uno en Chicago. ¿Y qué tiene que ver? Digamos, o sea, ¿qué tiene que ver? Pero termina la pregunta, hombre. La pregunta es, ¿eso te deja tranquilo? Porque parece que no van a ir a combatir desde Sierra Maestra. Mira, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Cuando vos escuchás el discurso de Boric y estás entrenado en escuchar las ideas de la libertad, deberías espantarte, punto uno. Punto dos, que tenga, digamos, un doctorado en determinado lugar, digamos, vos tenés líneas, sí, heterodoxas en todos lados, por lo tanto, digo, eso tampoco, digamos, o sea, te des garantía de nada. Y te voy a decir algo todavía más importante. Eso es verdad. Cuando vos mirás el trabajo de Gerardo de la Pablera, Bozol e Irigoy, que es el mejor gobierno de la historia argentina, es el primer gobierno de Menem. Gracias a lo que hizo Cavallo a partir de que impulsa la convertibilidad. Es interesante esto. Porque así como Cavallo, ese Cavallo, el Cavallo del primer gobierno de Menem, es el mejor ministro de Economía de toda la historia, después la historia lo recuerda por lo que pasó durante el 2001. Se enamoró de la convertibilidad, no vio la política y fue a pelear con Menem. A ver, yo tengo, yo, mirá, mirá lo que voy a hacer. Yo te respeto tu idea de que Cavallo fue un genio. No, no, yo te voy a decir algo, no, no, yo te voy a explicar algo. Coincidís con Cristina. Me parece, mirá, yo te voy a decir algo, yo conozco bien ese proceso, pero me parece una falta de respeto de mi parte que yo te lo cuente cuando tenés alguien que te puede contar en primera persona. Lo he hablado. Sí, o sea, y esto es un reconocimiento, es un reconocimiento López Burfi, porque cuando quiere hacer lo que la economía demandaba, los radicales de izquierda le conspiraron y después terminamos haciendo un ajuste muchísimo más grande donde se generó una situación absolutamente caótica. Por lo tanto, o sea, me parece una falta de respeto. Si querés yo te lo contesto, pero me parece un desprepósito. Javier, 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 Cavallo, es el que entró la... Igual va acumulando información López Burfi, como se siente, va a... Te considero, te considero primero... Está anotando en su cabeza. Como hombre preparado en economía, considero que sos un estratega y quien entra a un sistema tiene que saber salir. Digo, Cavallo entró a la convertibilidad y no supo salir. Entonces, digo, nos llevó al mismo lugar donde fracasaron en otras partes del mundo. Y nos costó deuda externa. Digo, vos financiarla nos costó deuda externa. Déjame, déjame esta parte. Sí, perdón. Vos cuando ingresás a algo, digo, alguien que planifica sabe cómo salir. ¿Y en qué momento? Bueno, a ver, para mí... O sea, bueno, eso es porque vos tenés esa visión, ¿no? Sí, sí, claro. Como vos tenés la tuya. Claro, exacto. O sea, yo tengo una visión distinta. Para mí, si vos querés, el problema más grave de la convertibilidad como sistema es haber ignorado la ley PIL, que era, digamos, que la fijan en Inglaterra, básicamente era patrón oro, pero tenían un sistema financiero de encaje fraccionario. Entonces, cada vez que se mandaban a alguna locura, digamos, terminaban emitiendo, terminaba explotando la paridad. Bájame el anzano, no supo salir, Cavallo. No, la convertibilidad, digamos, si vos querés ir a un sistema tan rígido como era la convertibilidad, pensá que yo quiero ir directamente a una situación de eliminar el Banco Central. ¿Ok? Sí. Entonces, pero vos, pero si vos te fijás, cuando yo hablo de las reformas, digo, primero, antes tenés que hacer un sistema anticorrida. Lo único que justificaría la existencia de un Banco Central es que sea el prestamista de última instancia. Entonces, la realidad, si vos reformás primero la banca para ir a un sistema de Banca Simon, que es un sistema anticorrida, entonces dejas de tener el problema y podés, digamos, o sea, porque en el fondo, ¿sabes quién determina la cantidad de dinero que hay en la economía? La determina la gente. Entonces, lo único que hace el Banco Central es determinar la cantidad nominal de dinero. Está bien, pero esa es tu receta, así es el central. Yo te hablo de la receta Cavallo que terminó. Última pregunta. Pero, ¿qué tiene que ver, digamos, si generó el programa más exitoso de la historia? Y si vos querés, desde mi punto de vista, yo hubiera radicalizado muchísimo más la solución, haciendo una reforma al sistema financiero, si, siendo un sistema de Banca Simon, hubiera ido a un sistema de libre competencia de monedas, discúlpame, de libre competencia de bancos, después podés hacer la libre competencia de monedas, los argentinos elegimos el dólar, cerrás el Banco Central, digamos, cambias los dólares por los billetes, cambias la deuda del Banco Central por deuda del sector público, porque en general esa deuda es... Hubieras terminado de otra manera. No, no, no. No, nunca hubiera habido una corrida porque el sistema que yo propongo no puede tener corridas, porque se recicla adentro a precios de mercado. Entonces, ¿cuál es el punto? Porque, ¿dónde termina de herir de muerte a la convertibilidad? Cuando tenés la corrida. ¿Y qué hizo la corporación política? Declaró la inteligibilidad de los depósitos. Dale, muchachos, vamos. Y no te olvides... Andá poniendo música tántrica para el final para que se vaya relajado. Y no te olvides... Digamos que Argentina venía de fracasar con su programa con el fondo, con el blindaje, ¿sí? O la frase... Así vamos, ¿viste? La frase poco feliz de Alfonsín cuando dice... Yo no digo que no hay que pagar la deuda, pero qué lindo sería no pagarla, y vos tenías los bancos recontracargados de deuda pública. Si vos tenés depósitos, salí corriendo porque te van a hacer un pagadiós. Y entonces, ¿qué hicieron? Ley de intangible de depósitos. ¿Y cómo terminó? Con un pagadiós, en una locura total. López Murphy, venga, porque no va a terminar mi ley de hablar. ¿Dónde? Festejaron un default. Venga, que ya lo sentamos. Es como irse a la chiebre y festejar. Dame la mano. Ahí está. Escuchame una cosa. Ay, qué manos frías. Con esta música tántrica. Amor de un día. Amor de un día. No, no me hagas esto. Amor de un día. Peor que te mientas. Bueno, está bien. No, ya me mintieron mucho. Escuchame. Viste, por lo menos yo te digo la verdad. No, no me mintieron tanto. No me mintieron. Me hice la boluda, que es otra cosa. Es otra cosa. Sí. No, te quiero agradecer un montón, por este año especialmente. Porque te quiero mucho. Mucho. Yo también te quiero mucho. Empezamos a hacer la disputa esa. Entonces, al final no es solo de un día. Él me dice que me quiere mucho y yo te quiero más. Él me quiere más. Nos queremos. No es amor de un día. Muchas gracias por haber estado. Pero sabes que, digamos, el chiste es, mano fría, es amor de un día. Sí, no sabía. Gracias por todo este año. Gracias a vos. Gracias a vos por la valentía que tuviste para defender las ideas de la libertad en este contexto tan socialista. Muchas gracias. Gracias a vos. Un placer. Gracias. Gracias, mi ley. Viva la libertad. Carajo. Carajo. Para, hacemos... ¿Cómo sería una despedida tántrica? Nos miramos, es amor de un día. Bueno, no, no. Una de las cosas que tiene es que cuando... Depáralo del Congreso de López Murphy que la rompió cuando le habló a Sarasa. Pero me gustaría cerrar como más relajada. No, una de las ventajas que tiene es que en el sexo tradicional el hombre cuando, digamos, termina lo suyo se pone muy reactivo. ¿Sí? O sea, viste el chiste ese. La pizza, que se come una pizza. La pizza, exacto. ¿Y la mina qué hace? Bueno, no, no, esto es interesante. Digamos, al no eyacular, digamos, o sea, en realidad le das contención a tu pareja. Ajá. Y entonces el vínculo afectivo y espiritual crece mucho más. ¿Qué dicen por abajo? No, no, no. No, igual a mí no me divierte entonces el sexo tántrico. Me parece un mópilo. Termina cuando las cajas. Prefiero que se pide una pizza. Cuando termina. Yo necesito ver. Vos ya tenés el tema de la pizza. Para creer. O sea, no, no, ¿entendés? Vente una pizza, gorro. Tampoco te necesito. Termina de explicar viene Bobby. No, viste que nosotros te va cambiando. Gracias. Gracias a vos. Se va con la libreta todo. Te podés levantar, podés decir lo que quieras. Me quedo con tu libro. ¿Tenés algo para regalarme? No, no, no. ¿Sabía que te podría regalar algo? No, para regalarme algo. Algún machete, alguna cosa. Para que con esa factura. Ya me voy con los paraísos fiscales. ¿Qué me vas a dejar? Disculpa. Los paraísos fiscales existen porque existen los infiernos tributarios. Toma, mira, te regalo. Este, ¿sabes qué es? Que al final nunca te lo di. Es el discurso de Luna Park. Muchas gracias. Gracias. Los tenés todos menos uno. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Te quiero. Me voy con los paraísos fiscales al señor Ope Murphy, que no me trae ningún regalo. Bueno, al final el tántrico no va. Lo nuestro tántrico que no sea. Que sea, ¿no? En acción. Pero eso también, digamos, de eso se trata el tantra negro. Ok, bueno. El unga unga con ganas. Hasta morir. Hasta morir siempre. Hasta morir. Hay que dejarlo todo. Todo. En la vida, en la cancha, todo. Gracias. ¿Qué parte de un hombre puchinesco? ¿Viste las obras de Puccini? Sí. ¿Cómo son hiper apasionados? Uf, sí. Bueno, Dios. ¿Por qué crees que si soy apasionado así en la economía y en la vida? Puchinesco, da cochinesco, da todo, ¿no? Puchinoto, todo. Gracias. Mirá, que él me dejó la mente. Gracias. Ay, no te pongas celoso, Campolongo. Gracias. Me voy con los países fiscales y con López Murphy y le ponemos seriedad a esto. Gracias. Te quiero. Dale. ¡Gracias!